Hola, me llegó mi boxy charm por fin de el mes de octubre. El mes pasado no hice... bueno, me acaba de llegar apenas este viernes pasado. Me acaba de llegar mi boxy lux de septiembre y me llegó el 2 de octubre. Muy triste, muy desilusionada, la verdad nunca me había pasado que pasara tanto tiempo para que me llegara mi caja. Y pues más la boxy lux que es cada 3 meses, que la verdad la esperaba con muchas ansias. Y pues apenas me llegó y pues no hice video. Pero ya me llegó mi caja base de este mes de octubre para mi sorpresa. La verdad no me la esperaba. Pero pues esta es la tarjetita Candy Shop. Como por Halloween y todo eso. Y pues vamos a ver los productos. Ok, el primer producto que dice aquí en la tarjeta es Beauty Bakery. Que es esta palette. A ver. Ok, esta palette tiene un costo de 38 dólares. La palette se llama... es de Beauty Bakery. Se llama Breakfast in Bed. Y pues... Oh, no trae... no trae espejo. Pero esta es una palette pues muy natural. Trae unos 3... 3 mates y los demás son como shiny, como... Bueno, esta bonita es una palette muy, muy básica. Y pues 38 dólares. Esta bonita es como para usarse de diario o algo rápido. Me faltó comentarles que me llegó la variación número 28. Entonces, este es el primer producto. El segundo producto que dice aquí es... Luxie Wanderlust Set. Oh, son unas... Son unas brochas. La verdad, este mes no alcancé a ver nada de spoilers. No sabía qué es lo que en sí nada más... En qué nos iba a llegar nada más en sí, nada más uno de los productos que es el que pudimos seleccionar. Y pues estos son. Son estas brochas que dice que tienen un costo de 40 dólares. Ya nos han llegado productos de esta marca Luxie. Bueno, que son las brochas. Y la verdad me han gustado mucho. Y pues... Están muy suaves, muy bonitas. La verdad, sí las voy a utilizar. Y pues dice que tienen un costo de 40 dólares. Se me hace un poco excesivo por 5 brochas. Pero están como esenciales para los ojos. Miren. Están muy bonitas, muy suaves. Me gusta el color. Me gusta la bolsa en la que vienen. Prácticas como para llevar. 40 dólares. El tercer producto que es el que yo seleccioné que viniera en mi caja de este mes. Que es este corrector de la marca Dose of Colors. En el tono yo lo pedí Light Medium. Y yo lo seleccioné este producto. La verdad no recuerdo qué otros venían para seleccionar. Pero yo seleccioné este porque escuché muy buenas reseñas de este corrector. Entonces, pues... Tiene muy grande el aplicador. No sé por qué lo vi. Y está muy, muy, muy padre. Este tiene un costo... Ay! Un costo de 24 dólares. Y el cuarto producto es este. Symbiosis London. What? Tiene un costo de 93 dólares. Dice que es una mascarilla para los ojos. Que no lo puedo creer el precio, la verdad. Dice que es una mascarilla para los ojos. Que hace, pues... Que se quite las líneas de expresión. Rejuvenesca. Y de un brillo delicado al área de los ojos. Que a veces traemos las ojeras. O está, pues, muy oscura. Porque no dormimos lo que debemos de dormir. O no nos cuidamos apropiadamente. Y, pues... Dice que contiene ácido hialurónico. Y, pues... Dice que ayuda a reducir la inflamación de los ojos. Y, pues, los círculos negros. Y las líneas de expresión. Pero este pequeñito... Miren mi manita. Está pequeñititito. Cuesta 93 dólares. Hay que intentarlo. Hay que ver si realmente vale la pena por el precio. Se me hace demasiado, demasiado, demasiado excesivo. Pero, pues, ya con esto ya sobrepasa lo que cuesta los 25 dólares que cuesta la caja. Por los cinco productos. Entonces... Ah, y, pues, por último. El quinto producto que es este. Que es un... Unos delineadores para los labios. Tiene un costo de 16 dólares. Y vienen dos delineadores. Es uno nude y un rojo. ¡Ay! Se alcanza a mirar. Sí, mira. Bonitos. Oye, este que es el que pienso que puedo utilizar. Está muy cremosa. Como les digo, mira. Es como un color nudo. Este se parece al que traigo ahorita en mis labios. Que traigo... Este MAC que me llegó el mes pasado. Está muy bonito. Me gusta mucho. De hecho, es de mis favoritos. Porque ya está muy cremoso. Entonces, bueno. Tiene un costo de 16 dólares por los dos... Por los dos delineadores. Entonces, en sí, tiene teniendo un total de casi 200, 220 dólares. Esta caja con estos cinco productos. Pues nada más por el... Por esta crema de 93 dólares. Pero pues la verdad, estoy contenta. Esperaba este corrector. Me gustaron las brochas. La paleta, tal vez, no sé. Es mi favorita. No sé si la voy a utilizar. Por eso no quiero hacer ni swatches. Ni nada de eso. Definitivamente voy a tratar esta mascarilla para los ojos. Y pues... Están bonitos los delineadores. Bueno. Muchas gracias. Espero que les guste. Denle like. Y pues estoy esperando mi caja premium. También para hacer video. Comentenme que... Que les llegó a ustedes. Bye.